Paso rápidamente por aquí porque mi marido ha estado mirando los comentarios de mis vídeos y me dijo oye Vane, me sorprende un montón que la mayoría de las personas que están en la nueva era nunca ponen su nombre normal, verdadero, auténtico, sino que utilizan siempre como seudónimos tipo luna, sol, maestra de yo no sé qué, brujita, libélula, vibra, etcétera, etcétera. Total que en ese momento mi cabeza ha hecho boom y he dicho, ostras, es que es verdad. Es que esto también forma parte de toda la programación nueva erista. Y es que si te das cuenta, la mayoría de las personas que entran ahí y que acaban ejerciendo cualquier tipo de actividad mística, esotérica, ya sea tarot, contacto con ángeles, reiki, lo que sea, o llegan a ser sacerdotisas o maestras de yo no sé qué, yo no sé cuánto, si te das cuenta ellas siempre acaban como justamente en antagonismo de Jesús bautizándose ellas mismas o ellos mismos con un nuevo nombre, un nuevo apodo, un nuevo monte, como si nacieran de nuevo pero justamente nacieran en Satán y no en el reino de Dios. Y creo que la mayoría de las personas lo hacen como de forma automática o sin darse cuenta o por simple copia porque ven que la mayoría de las personas que están ahí pues tienen como estos motes ficticios o incluso sé que hay brujas que utilizan un seudónimo porque creen, piensan, saben, dicen, whatever. Es si hay alguna otra bruja que averigua su nombre verídico, su nombre completo, puede hacerle brujería, hechizo, amarre y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por H o por B, al final siempre, siempre, siempre terminan bautizándose a ellos mismos con otro nombre diferente que hace alusión a cualquiera de las esferas de la nueva era. Y me ha hecho darme cuenta y reflexionar y pensar que esto no deja ser parte de una programación y un control mental en el cual ellos quieren fragmentarte en un alter ego, en otra persona, en otra personalidad que no eres tú que es muy diferente de, por ejemplo, yo. O sea, yo utilizo en redes Vamadich porque de hecho son las primeras sílabas de mis dos nombres y mis dos apellidos. No tiene ningún misterio, no tiene como ningún significado detrás, no soy mariposa monarca ni nada así, no. Pero estas personas sí que se identifican con algo así, ¿no? Con su guía espiritual, con su animal de poder, con su número mágico, con su ángel, con su arcángel y acaban adoptando esa nueva personalidad como parte de ellos. Cosa que creo que desde el mundo de la psicología es muy peligroso porque tú te estás desdoblando en otra personalidad. Es muy diferente que tú cumplas un rol específico dentro de tu vida que es lo más normal del mundo porque todo el mundo nos comportamos de manera diferente cuando estamos en la escuela, que cuando estamos con nuestros amigos, que cuando estamos con nuestro marido, padre, etcétera, etcétera, porque así corresponde. Pero que tú asumas ser otra persona con otro nombre diferente creo que puede llegar a generar muchísima confusión y incluso diría que fragmentación dentro de tu estructura cerebral y dentro de tu identidad porque es lo que busca el enemigo. Exactamente esto, que ya no sepas quién eres, que no tengas una identidad y al no tener una identidad clara y firme sobre quién eres, él pueda manipularte, manejarte, hacerte caer en las garras o en la opinión o en el pensamiento de cualquier doctrina y persona para que finalmente te pueda autodestruir ya bien sea por confusión, porque acabas siendo arrastrado por X corriente o porque acabas simplemente en una depresión o en una ansiedad que forman parte de este desconocimiento propio por no saber ya ni quién eres. Así que bueno, me ha parecido algo súper interesante y quería compartirlo rápidamente con vosotros. No sé qué pensáis, no sé si conocéis a personas que de repente entraron en cualquiera de estas prácticas y acabaron cambiándose de repente su nombre. Yo sí conozco muchos casos de ex amigas mías que se ponían un nombre así como súper místico. A mí nunca me ocurrió, curiosamente, pero sí, ¿qué opináis? ¿Creéis que esto tiene un sentido o que es casualidad? Os leo los comentarios.